Aunque anunciaron una separación, jamás te uno sorprendió. Al parecer el apoyo de James Rodríguez en la nueva faceta de empresaria de Daniela Ospina es fundamental. ¿Cómo? Sí, porque la ahora empresaria lanzó su línea de ropa deportiva usando como modelo a su ex esposo. Y es que en el video promocional de su nueva línea de ropa llamada Danfay, aparece junto a James como si aún estuvieran casados. Mensajes de corazón, levantándose de la cama e incluso cruzando una que otra mirada. Son las imágenes que aparecen como parte de su comercial. Mostrando en cada una de ellas su línea de ropa exclusiva para mujeres. Citi Aguilar, en corto.